Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio 319. ¿Desde dónde trabajas el hambre emocional? ¡Comunidad! ¡Qué gusto me da saludarles! Me tomé unas semanas de pausa en el podcast y un poquito también en redes sociales y la verdad es que ya les extrañaba, así es que estoy muy contenta de estar frente a este micrófono y conectar con ustedes. Les invito a que comencemos este programa haciéndonos nuestra pregunta maestra. Así es que si te es posible, haz una pausa de lo que sea que estés haciendo, cierra tus ojos, toma una respiración profunda y hazte esta pregunta. ¿De qué tiene hambre mi vida? Y dejen que la respuesta llegue como tenga que llegar. A veces se manifiesta a través de una palabra, de una imagen, un recuerdo, a veces a través de una emoción o de una sensación física. ¿De qué tienen hambre? ¿Qué surgió para ustedes? ¿Qué les apetece en este momento de su vida? Y ahora les invito a preguntarse cómo pueden satisfacer esa hambre o quizá esa serie de hambres. Tal vez surgieron muchas hambres en este momento. Recuerden que poder sentir hambre es un signo de estar vivos y de estar vivas, de tener ganas, de tener anhelos. Así es que no hay que temer al hambre, a ningún tipo de hambre. Hay que tomar el hambre simplemente como un indicador interno, como un lenguaje que nos viene a indicar qué es lo que necesitamos. Yo les comparto que en este momento tengo hambre como de reacomodar. Han sentido momentos en su vida donde necesitan como volver a reorganizar ciertas cosas, volver a poner orden. Creo que tal vez en mi caso tiene que ver también con que ya entramos a la última recta de este 2022 y a mí siempre me entran estas ganas de reacomodar las cosas, a ver cómo fue este año, qué quiero para el año que entra. Y estoy como en ese proceso de reacomodar en varios aspectos. Quiero reacomodar cosas en mi trabajo, cosas en mi vida personal, en mi proceso de crecimiento interno, en mis actividades. Así es que de eso tengo hambre. Muy bien, pues este episodio va dirigido principalmente a mis colegas profesionales que se dedican al tema de la alimentación, ya sea desde la nutrición, la psicoterapia, la medicina o el coaching, aunque si tú no eres profesional en la salud, de todas formas creo que te puede ayudar a reflexionar. Colegas, quiero preguntarles cómo manejan el hambre emocional en su consulta. Desde mi experiencia, el tema de el comer emocional es uno de los grandes temas que se traen a consulta cuando hablamos de la relación que tenemos con la comida y es un tema que a veces como profesionales incluso nos puede asustar porque a las personas que acompañamos les puede causar mucho conflicto, muchas emociones como culpa, vergüenza, miedo, porque a veces las personas llegan ya como desesperadas y por eso se autonombran como es que yo no puedo parar de comer, es que yo soy, entre comillas, adicto a la comida. Llegan también ya con muchas creencias sobre su forma de comer que vienen de la cultura de la dieta y a veces algunos comportamientos relacionados con el hambre emocional pueden asustar. Y pueden asustarnos a nosotros como profesionales si no estamos capacitados. Entonces, por eso quise traer este tema a este episodio porque creo que es importante reflexionar cómo trabajamos con el hambre emocional, desde qué marco teórico, es decir, qué entendemos por hambre emocional y pues qué estrategias utilizamos. Yo generalmente veo que hay de dos sopas. Están quienes manejan el hambre emocional desde la cultura de las dietas y estamos quienes manejamos el hambre emocional desde una postura que no pesocentrista, no gordofóbica, informada también en lo más reciente que se sabe de la neurobiología del hambre y de las corrientes más actualizadas sobre psicoterapia. Entonces vamos a ver cuál es esta diferencia. Fíjense, el hambre emocional desde la cultura de las dietas de entrada tiene una connotación negativa. Es vista como un hambre, entre comillas, falsa porque la única hambre, entre comillas, real es el hambre física. Entonces es un hambre que debe de ser evitada, debe de ser controlada y al darle esta idea de que no es un hambre real, yo creo que hace mucho daño porque entonces deja a la persona diciendo bueno, entonces todo esto que estoy yo sintiendo, ¿qué? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Estoy loca? ¿Por qué esta hambre no es real? En la cultura de las dietas, el comer emocional se considera signo de falta de fuerza de voluntad, de poca disciplina y cuando se satisface se ve como un pecado, un error, un placer culposo y por eso se siente culpa después de haber comido emocionalmente y se buscan mecanismos de compensación, como por ejemplo hacer más ejercicio o ayunar y eso fomenta conductas desordenadas con la comida y con el ejercicio. Desde esta postura al hambre emocional se le teme porque se cree que conduce al descontrol que es la responsable de romper la dieta y de un aumento de peso. Y entonces pues básicamente lo único que enseñan las dietas sobre el hambre emocional es que hay que temerle, hay que reprimirla, hay que controlarla y pues para ello utilizan muchas estrategias como por ejemplo la distracción, si te vienen ganas de comer, distraete, ponte a hacer otra cosa, el castigo, si ya comiste entonces tienes que compensar o castigarte, o sea como tienes que resarcir el error terrible que acabas de cometer y muchas estrategias como pues no tengas a la vista ningún alimento asociado al comer emocional, la abstinencia, entonces identifican que hay ciertos alimentos muy relacionados con el comer emocional es que tienes que evitarlos comer por completo y no solamente la abstinencia de alimentos, la abstinencia de actividades, de personas, de espacios que invitan al comer emocional, también una estrategia muy común de la cultura de las dietas es la sustitución de los alimentos deseados por su alternativa entre comillas saludable o light, que o sea no es que en sí mismo haya algo negativo de no sé, o sea comer un espagueti hecho de calabacitas, sino más bien es como desde dónde se hace, o sea se hace porque hay la prohibición de comer pasta de trigo regular o porque hay la creencia de que es malo comer pasta de trigo o es como desde dónde se hace eso, ¿no? También se utilizan por ejemplo desde la psicología se utilizan muchas estrategias desde lo cognitivo-conductual como por ejemplo la reestructuración cognitiva, pero mucho como yo lo que he visto es a veces desde no un conocimiento tan profundo incluso de estos modelos pero además mucho con la idea de hacer una reestructura cognitiva para eliminar cualquier connotación emocional de la comida y pensar que la comida es solo comida yo todavía me pregunto ¿y eso cómo se hace? porque para mí es imposible quitar de significados a la comida o sea la comida siempre va a significar algo más allá de la comida en tanto que el comer es un acto no nada más biológico sino también social y emocional mental espiritual y en tanto que somos seres pensantes y que constantemente estamos interpretando nuestro mundo pero bueno en fin también se puede llegar a terapias más agresivas como las terapias de aversión y una gran cantidad de compensaciones muchas también técnicas como conductuales ¿no? de por ejemplo si logras por tantos días no comer emocionalmente entonces tienes un premio o pues todas estas ideas de si sigues la dieta ¿no? de lunes a viernes entonces el fin de semana tienes permiso de comer emocional y todo eso es como básicamente el manejo que se hace del hambre emocional desde la cultura de las dietas y la verdad es que pues todo como todo lo que hay de la cultura de las dietas está muy basado en el miedo el miedo a las emociones el miedo a entrar en contacto con lo que siento el miedo a las sensaciones que producen las emociones en el cuerpo el miedo a la pérdida de control el miedo a romper las reglas y aquí me gustaría invitarles a que fuéramos críticos porque yo cada vez estoy viendo más profesionales que se dicen especialistas en psicología de la alimentación porque bueno ya saben que hoy en día ¿no? en el mundo del internet pues cualquier persona se puede decir experta lo que quiera ¿no? y cuando algo se pone se empieza a escuchar y se oye bonito y se oye novedoso pues toda la gente quiere colgarse de ahí pero veo que están usando todo este tipo de estrategias que lo único que hacen es fomentar pues más de lo mismo control y evitación y miedo hacia el comer emocional y ojo porque incluso he visto programas de formación para profesionales que dicen especialidad o curso para profesionales en psicología de la alimentación que son profundamente gordofóbicos y cultura de las dietas es más me atrevo a decir que la mayoría de los que yo conozco en inglés y en español son cursos muy orientados hacia todavía el control del peso hacia el control del comer emocional ¿no? entonces creo que hay que tener mucho ojo porque ya saben que la cultura de las dietas es como una aspiradora que cuando detecta que algo se pone de moda lo absorbe y por eso hoy en día fíjense que escuchamos menos la palabra dieta pero empezamos a escuchar mucho cosas como intuitivo no dieta psicología de la alimentación mindfulness atención plena que realmente lo único que está haciendo es enmascarando dietas como la cultura de las dietas ha visto que estos términos se escuchan más pues se los apropia así es que seamos muy críticos con lo que consumimos pero también como nosotros proveedores de salud con lo que estamos ofreciendo yo les quiero compartir que obviamente yo estaba aquí y estuve aquí muchos años cuando entré en contacto por primera vez con estos conceptos de diferentes tipos de hambre pues obviamente todavía todo estaba muy cargado desde la cultura de las dietas entonces pues era esta idea de hambre física versus hambre emocional entonces era de ok el hambre física si es válida si escucha tu cuerpo pero el hambre emocional no ten mucho cuidado tienes que ver cómo controlarla obviamente también con esta idea de que el hambre emocional es como la gran culpable de los cuerpos grandes de no poder alcanzar la delgadez y bueno pues entonces claro que yo estuve ahí tomé muchos cursos de esto incluso creo que aún hoy las personas que entran en primer contacto con la alimentación intuitiva todavía hay mucha confusión con esto con esta idea de ok entonces tengo que comer ahora de acuerdo a mis señales de hambre saciedad pero entonces no se vale comer si no estoy sintiendo hambre física o me equivoqué e hice mal si comí más allá de mi punto de saciedad yo sé que las autoras de alimentación intuitiva esa no es su objetivo y así no lo enseñan pero creo que en muchas ocasiones así se entiende y otros proveedores de salud así lo manejan que tanto colegas ustedes están todavía manejando el hambre emocional desde aquí desde estas técnicas de controla el hambre emocional ahora cuál es la otra postura el hambre emocional desde la postura en la que yo la trabajo es muy diferente porque primero lo primero lo primero lo primero que hacemos es normalizarla el hambre emocional debe ser vista como una expresión normal del acto de comer todas las personas comemos impulsadas por una mezcla de factores o sea comemos por necesidades instintivas emocionales sociales mentales y hasta espirituales y no es que una sea más válida que otra comer por cuestiones sociales es tan válido como comer por cuestiones instintivas o por cuestiones espirituales así es que desde esta postura vemos el comer emocional pues como un acto natural del ser humano si quieren saber un poquito más de esto hice todo un episodio sobre este tema es el 241 se llama en defensa del hambre emocional y se los recomiendo muchísimo también desde esta postura entendemos a profundidad la psicobiología del hambre emocional y creo que también mucha gente no sabe manejar el hambre emocional porque no le entiende o sea no entiende bien qué le pasa a su cuerpo mente por qué de pronto vienen ganas de comer y por qué a veces esas ganas de comer vienen mezcladas de angustia de preocupación de tristeza de euforia y si entendemos si nos metemos bien a la parte de las neurociencias de la psicobiología creo que eso nos da una comprensión amplia y por lo tanto una esfera de acción muchísimo más precisa y basada en ciencia también desde esta postura vemos al hambre emocional como un lenguaje no lo vemos como algo negativo lo vemos como algo natural y lo vemos como un indicador así como el hambre física pues nos indica que ya nos hacen faltar nutrientes que nos falta energía pues el hambre emocional también nos está indicando algo y entonces aquí invitamos a observarla con curiosidad y proponemos preguntas poderosas para explorarla por ejemplo ¿qué me están diciendo estas ganas de comer? ¿a qué me están invitando? ¿por qué surgieron en este momento? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre dentro de mí y qué está ocurriendo fuera de mí? ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿cómo se siente esta emoción en mi cuerpo? ¿por qué vinculo esta emoción con este alimento en particular? desde esta postura entendemos que el hambre emocional puede tener muchísimas causas y que hay personas que pueden vivir el hambre emocional con gozo y con tranquilidad pero también es importante reconocer que hay muchas personas que estas ganas de comer que no están relacionadas con hambre física les pueden generar mucha angustia mucho malestar también físico o incomodidad física que les pueden llevar a ciertas conductas que no les generan bienestar y entonces hay que entender por qué ocurre y pues el hambre emocional puede generarse primero pues simplemente porque somos seres humanos y es natural que queramos comer por cuestiones emocionales y sociales también se puede disparar porque la persona se encuentra en restricción y no nada más en restricción física sino hay muchos tipos de restricción que pueden disparar el hambre emocional y aquí también me gustaría detenerme un poquito más porque he visto que muchas colegas sobre todo nutriólogas que ya están trabajando desde un modelo no centrado en el peso y antidieta hacen mucho hincapié en que la primera causa de estas ganas de comer de este como exceso de hambre emocional o de atracones es la restricción física no comer suficiente estoy de acuerdo sin embargo es importante que amplíen su mirada y sepan que no nada más eso que hay muchas personas que están comiendo suficiente que están comiendo nutricionalmente de forma adecuada y aún así pueden tener periodos fuertes de un comer emocional que a esa persona le genere cierto malestar y hay que entender de dónde vienen y que hay muchos tipos de restricción también el hambre emocional se puede generar por el contexto sociocultural económico y familiar mucho de lo que hemos aprendido sobre el comer sobre ciertos alimentos tiene que ver con nuestro contexto sin duda y eso también va a determinar mucho cómo nos relacionamos con el hambre emocional y muchas conductas relacionadas con ella también la historia de apego de una persona cómo fue su crianza cómo han sido sus vinculaciones afectivas está íntimamente relacionado con el hambre emocional y por último las experiencias de trauma el trauma y el hambre emocional también tienen una una relación muy importante que es importante entender entonces desde esta postura pues vean no es nada más como que estás comiendo así porque no tienes fuerza de voluntad o porque no estás comiendo como nutricionalmente de forma correcta o sea no aquí entendemos que puede haber muchas causas por las que haya un hambre emocional que la persona siente que le genera malestar o que le está llevando a ciertas conductas que no son las más apropiadas entonces vean cómo simplemente entender así el hambre emocional pues va a ser que lo manejemos en consulta de una forma radicalmente distinta vamos a ver al hambre emocional como un recurso no como un enemigo no algo a que temer sino algo que entender y quienes primero tenemos que entender el hambre emocional somos nosotros cómo esperar que las personas que acompañamos puedan comprender su hambre emocional si ni siquiera nosotros lo entendemos bien entonces desde esta postura entendemos al hambre emocional como un recurso para gestionar emociones para experimentar placer para vincularnos con nosotros mismos y con los demás como un recurso de convivencia y pertenencia como una forma de regular estados de estrés y de protegernos de heridas y eso nos va a llevar a estrategias muy distintas por ejemplo las estrategias que utilizamos para trabajar con el hambre emocional pues no van a tener nada que ver con la represión ni con el juicio negativo sino con la psicoeducación con la curiosidad con la atención plena con la compasión con la educación y gestión emocional con el manejo del estrés con el generar recursos de seguridad con eliminar todo tipo de restricción con el fortalecimiento de la agencia con el trabajo con creencias con el procesamiento del trauma el contacto con partes internas la reparación de apego o sea se dan cuenta todo lo que podemos hacer a partir del hambre emocional si la entendemos desde aquí además algo importante es que desde esta postura los profesionales debemos saber identificar cuando ciertos comportamientos con la comida pueden ser signos de algo más y a veces nada más estamos diciendo es que es tu hambre emocional contrólala cuando realmente esos comportamientos con la comida nos pueden estar hablando por ejemplo de resistencia a la insulina o de hipotiroidismo o de ansiedad o de depresión o de trastornos alimentarios o de déficit de atención o de hiperactividad o de disociación o trauma qué bonito ¿no? ¿ven la diferencia? desde aquí vemos al hambre emocional como una maestra que nos abre la oportunidad de autoconocernos de aprender de sanar y de crecer y no sólo en relación con la comida sino con la vida colegas les vuelvo a preguntar ¿ustedes desde dónde trabajan el hambre emocional? ¿qué recursos usan? ¿y cómo se sienten con esos recursos? ¿los sienten suficientes? ¿a veces se quedan sin saber qué hacer y cómo orientar a las personas que están con ustedes? ¿les ha pasado que bueno se sabían dos, tres recursos pero pues no funcionan con todas las personas que acompañan? quizá siguen trabajando el hambre emocional muy desde la cultura de dietas y también quiero invitarles a que sean compasivos compasivas con ustedes porque de ahí venimos todos o sea no hay quien diga yo no vengo de la cultura de las dietas del salutismo del nutricionismo o sea de ahí venimos todos y más si nos hemos formado profesionalmente en esto entonces no hay duda de que pues traemos muchos recursos desde ahí y a veces ni nos damos cuenta quizá su caso es que ya se han alejado de ese paradigma pero todavía se encuentran sin herramientas para entender y trabajar el hambre emocional desde otra postura que sea más compasiva basada en neurociencias en lo más reciente la psicología como les decía y eso también es muy normal porque pues muchas veces hacemos este cambio de paradigma muy desde lo teórico que desde ahí hay que empezar o sea cuestionando nuestras creencias moviéndonos hacia otro lugar o sea modificando toda la epistemología pero a veces eso cómo se baja no utilizando nuestro lenguaje y eso cómo se come a veces podemos habernos leído muchísimos libros a mí me pasó eso de salud para todas tallas bla 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 y luego decir bueno pero en mi consulta qué o sea eso cómo lo traduzco a herramientas prácticas entonces puede ser que estén ahí y también es parte del proceso lo que yo veo es que los riesgos de no saber cómo trabajar el hambre emocional es que incluso sin quererlo podemos seguir fomentando una mentalidad de dieta y además más grave aún podemos retraumatizar a las personas que acompañamos porque sin saberlo seguimos reproduciendo un contexto de opresión un contexto de invalidación un contexto de restarle poder a la persona de no creerle y además simplemente a veces puede ser que no logremos ayudarles la buena noticia es que hay otra forma de entender y abordar el hambre emocional y hoy quiero compartirles que me da muchísimo gusto poderles ofrecer una formación especializada en esto yo igual que ustedes ya saben que viví todo este proceso de cambio de paradigmas y pues yo lo viví ya hace unos años imagínense si ahorita hay poco antes lo que había era nada de recursos y a mí me hubiera súper encantado que alguien me explicara esto de una forma sencilla pero muy profesional y además no nada más que me lo explicara sino que me diera herramientas para la consulta herramientas clínicas y bueno pues por eso he creado una formación que se llama herramientas terapéuticas para el hambre emocional que sin lugar a dudas creo que es una formación que puede cambiar radicalmente su consulta y pues para conocer más de esta formación quiero hacerles dos invitaciones la primera unirse a la masterclass gratuita que voy a impartir el próximo lunes 3 de octubre a las 10 de la mañana hora de la ciudad de México en esta masterclass les quiero hablar de el hambre emocional desde una visión del trauma ahí les voy a compartir qué es el trauma psicológico y cómo se relaciona con el hambre emocional y les voy a dar un par de estrategias que van a poder implementar en su consulta desde ya si no pueden estar en vivo la grabación del webinar va a estar disponible gratis por 48 horas para todas las personas que se hayan registrado así es que regístrense en psicoalimentacion.com diagonal webinars profesionales les dejo aquí en las notas del episodio el link directo para que puedan inscribirse si están escuchando este episodio y ya pasó la fecha este webinar va a estar disponible después a la venta y si ustedes lo compran van a tener acceso a él por tiempo indefinido para que lo vean con calma las veces que ustedes quieran en ese webinar no nada más les voy a dar esta información potente que van a poder aterrizar a su consulta sino que además les voy a explicar más a detalle la formación para profesionales de la salud en herramientas terapéuticas para el hambre emocional esta formación es una formación teórico práctica pero con más acento en la práctica en total la formación dura unas 30 horas de las cuales 10 van a ser parte teórica 20 parte práctica entonces yo les voy a compartir un marco teórico nuevo para entender el hambre emocional como ya les decía desde un enfoque no pesocentrista informado en trauma basado en lo más reciente de la psicología y además les voy a enseñar y vamos a poner en práctica vamos a hacer prácticas entre nosotros de muchas herramientas terapéuticas que no van a encontrar en otro lugar porque son herramientas que yo he creado a lo largo de todos mis años de experiencia la formación dura 10 semanas y comienza el 10 de octubre de este 2022 la formación combina clases teóricas pregrabadas que van a estar en su salón virtual y sesiones semanales en vivo conmigo entonces una vez a la semana por 10 semanas nos vamos a reunir dos horas y en esas reuniones en vivo lo que vamos a hacer es aprender herramientas clínicas y practicarlas todo va a quedar grabado así es que si no pueden estar en las sesiones en vivo que de verdad les invitaría que intenten estar porque la participación activa va a ser muy importante pero si no pueden estar todo queda grabado y se tiene acceso a la formación hasta 60 días después de que hayamos terminado entonces después de esas 10 semanas todavía por 60 días van a poder entrar al material para que lo revisen y así tal vez se lo puedan llevar con calma hay 10% de descuento si hacen un solo pago o hay la opción de hacer 3 pagos y estoy ofreciendo dos becas del 50% de descuento para los y las colegas que lo necesiten estoy segurisísima que esta formación les va a dar el conocimiento la confianza y las herramientas para trabajar con el hambre emocional que quizá les están haciendo mucha falta toda la información sobre fechas sobre inversión sobre formas de pago pueden leer todo el temario en mi página psicoalimentación.com diagonal hambre emocional me dará muchísimo gusto compartir esta formación con ustedes ¿qué les parece cerrar este 2022 con broche de oro con una formación magnífica para que el 2023 comiencen diferente su consulta? igual si están escuchando este episodio en otro momento no dejen de visitar la página psicoalimentación.com para conocer las fechas actualizadas de webinars y formaciones los cuales estoy repitiendo en varios momentos del año espero colegas que este episodio les haya hecho reflexionar sobre desde dónde ustedes manejan el hambre emocional cómo se sienten en cuanto a este tema se sienten en confianza para manejarlo en consulta no de quién o desde dónde han aprendido sobre el tema de hambre emocional y pues si tienen apetito de profundizar y aprender cosas diferentes pues les invito en esta formación no les no lo puntualicé pero esta formación quiero que sepan que está facilitada 100% por mí así es que yo voy a estar ahí en vivo con ustedes pues enseñándoles todo lo que sé con muchísimo cariño y con mucho gusto muy bien pues muchísimas gracias por escuchar y nos encontramos por aquí en el próximo episodio un abrazo esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita www.de que tiene hambre tu vida punto com gracias 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 a todos te acuerdas